¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Mai y les doy la bienvenida a este su canal, AIME P3. El día de hoy vengo a platicarles acerca de la reunión que tuvimos de YouTube y de Me Too Network el pasado 3 de septiembre, en el cual, bueno, fuimos, fui yo y fue Cire, que ya la conocerán, de Crea Lo Que Imaginas. Estuvo muy padre, fue diferente, a la mera hora nos cambiaron el lugar, iba a ser uno, que yo hasta les expolié por ahí la dirección para que fueran y vieran a sus bloggers, pero al final recibimos un correo en el cual por la lluvia se había cambiado a otro lado, a un hotel, en un aula, o como en un auditorio, y pues ya, ¿no? Checando la dirección y cómo llegar y todo para poder, este, llegar a tiempo, me vi yo con Cire en el metro, en una estación del metro, y ya de ahí ya nos fuimos. Llegamos al hotel y pues sí, aquí es, pásenle por acá. Después, ya que subimos, era en el primer piso, llegamos y estaba la fila, y ya estaba Floritere, y ya estaba Iris de Memorabilia, y ya te registran, este, bueno, te dicen tu nombre, le dices tu nombre, y ellos tienen unas listas, porque obviamente todo es bajo registro, antes ya te envían el registro a tu correo, y luego te envían una confirmación de que ya estás registrado, entonces, ya, nombre y el canal, y nos dieron estos, que es el gafete, que dice Marisol Dominguez Maya, AMP3, hashtag YouTube Credits, no, Creators Day, México, y nos dieron estos, lentes, que dicen YouTube, por aquí, y que, todo el mundo adentro los traía, así de, aquí anda, este, y pues eso nos, nos dieron, entramos, y bueno, había sillas, estaba una pantalla, un protector, eh, nos, eh, había poquita gente todavía, porque como cambiaron de lugar a mera hora, pues todo el mundo, pues, hubo confusiones, y a esperar a irse al otro lado, y así, ¿no? Entonces, eh, después ya, los socios de, de YouTube, eh, los miembros de Google México, y otros internacionales, nos hablaron, nos dieron una conferencia, para hacer crecer más tu canal, para tener más productividad, más, eh, ingresos, y, en fin, un montón de cosas, duró como una hora, un poquito más, esa conferencia, y después hubo preguntas y respuestas, eh, y después ya, pues ahora, si no, a platicar, y a conocerse, si no los conocías, y, así, y también hubo, nos pusieron un tipo, barra con bocadillos, eh, jernes frías, quesos, botanas, y así, refrescos, bebidas, cerveza, y todo lo demás, ¿no? Y, pues, bueno, eh, donde yo estaba sentada, enfrente de nosotras, de, Siri y de mí, estaba, Iris con Floritere, y así de, ¡Oh, Floritere, eres tú, no! Eh, otra vez, y verla, eh, se me olvidó, se me pasó, perdón, soy una tonta, pero es que, eh, por estar practicando con Javier, de Consejos Javier, que fue, eh, se me olvidó pedirle a Floritere, que enviara un saludo, para todos ustedes, también se me olvidó decirle, de hacerle una entrevista, para el radio, se me olvidaron muchas cosas, y es que, a la, eh, cuando todo termina, todo el mundo, como que agarra a sus conocidos ya, porque, ya los más famosos, se conocen todos entre ellos, eh, conviven, y así, entonces, pues, cada quien hace sus bolitas, ¿no? entonces, uno, pues, estaba acá con, igual, con Javi, con Sire, platicando, y así, hasta que su mamá, bien linda de Javi, que le mandamos un saludo, eh, nos dice, pues, ¿qué nos vamos a tomar fotos con alguien? y así, y pues, vamos, ¿no? ahí en YouTube, en la de YouTube, me tomé una foto con Dinora Medina, con Rulo G, con Ryan, con Just Stop, eh, con, con Flory, y no me acuerdo quién más, pero vi a muchos, vi a Lady Ostara, vi a, a McGaffey, vi a las Dani Locuras, este, I'm Very Scary, a muchos, la verdad, a muchos, ahí los verán en las fotos, y a otros que la verdad no, no conozco, ah, estaba la troll, Britney Jazz, eh, si ustedes ven en las fotos, díganme, ay, ahí estaba fulanito, porque yo la verdad no, los conocía, me decía así, le voltea a ver si ves a alguien, y pues yo así de, no, pues sí veo, pero no los conozco, y ya de, ah, sí, ya llegó tal, y ya llegó tal, y ya llegó tal, y de repente, me volteé así para un lado, y que veo un niño, parado, y yo dije, ¿es Javi? no, y ya lo vi bien, y ya lo vi bien, y yo así de, ah, fue una locura, la verdad yo quería conocerlo, desde hace mucho tiempo, este, hemos platicado, a través de la webcam, de Face, y de todo eso, pero no es lo mismo, obviamente, al tenerlo ya físicamente, y abrazar, y decirle, oh, Javi, eres genial, y te amo, y wow, ¿no? Fue lo máximo, la verdad, y después de esa reunión de YouTube, que estuvimos ahí platicando, bastante ratito, nos fuimos a la de Me Too Network, pero la de Me Too Network, era en un bar, como la primera vez, pero esta vez de noche, eh, ya había mucho más gente, ya no convivimos tanto, como la vez pasada, la vez pasada apenas iba volviendo al bar, y nos juntaron a todos, en un área, y todos platicando, y oye, de qué es su canal, y hay que hacer esto, y así, y esta vez, no, esa vez, pues ya entramos, nosotros llegamos un poco tarde, porque no quería hacernos parada, ningún taxi, y bueno, ya nos fuimos a la otra, y ya a la entrada, pues, ¿qué creen?, que mi Javi no entra, porque es menor de edad, y yo así, no, padre, y pues ya, nosotras entramos, vimos, salimos, este, y ya nos dice Javi que se va, y yo así de, no, y pues de modo, se tuvo que ir, ya, de regreso a Veracruz, grabé un videíto, que no se ve nada, la verdad, no se ve nada, porque mi cámara no ayuda en la oscuridad, mi cámara es súper chafa, no ayuda en nada, eh, pero se oye la voz de Javier, de que les mando un saludo, eh, pero ya, y les digo, se me olvidó decirle a Floritere, pero les dije de, por ejemplo, me dijeron, salúdamela, y no sé qué, yo les dije a Floritere, si se lo dije, les dije, que oye, te mandan saludar muchísimos de mis suscriptores, y que vuelvas, y así, ¿no?, eh, y qué más, ah, bueno, en Me Too nos dieron, espérenme, perdón, nos dieron estos morralitos, adentro traen, una pluma, que dice igual, dice, hashtag, mituberos, de, nos dieron unos audífonos, también, dice Me Too, y trae este, este papelito, dice Me Too, y acá, dice más cosas, y en las mesas, donde estábamos en el área, donde estábamos nosotros, había otros también, hay puestos, y también yo agarré uno, para poner uno así, y otro así en mi, en mi álbum de reuniones, para los que me siguen en Facebook, ya sabrán eso, y, pues ya, esto venía ahí, en la bolsita también, al entrar, te ponía, una tipo pulserita de papel, para que supieran los meseros, que tú eras del evento, y te dan las bebidas gratis, ya si quieres botanas, así, o comida, pues ya tú lo pagas, este, pero pues con los puros refrescos, y así, pues ya la van, y te dan ganas de comer, ni nada, y de repente, te iban poniendo, por ejemplo, cada media hora, este, un plato de papas, un plato de dedos de queso, y así, y también nos daban, una tipo calcomanía, para poner el nombre del canal, que te lo pusieras aquí, pues yo lo metí en esta, lo volteaba así, y yo hice mis tarjetas, de presentación, ahí todas chafas, y pues ya cuando te decían, oye de que es tu canal, y no se que, pues ya, les daba yo, mi tarjetita, le di por ahí una Ryan, y a Joss, y a, ay no se como se llame, uno de chinitos, que lo van a ver ahí, en las fotos, yo creo, este, y pues ya, y Ryan, fue así como que el, este, locutor del evento, eh, muchísimas cosas chistosas, que decía, igual intenté grabar, pero pues se ve todo horrible, no se ve nada, nada más se oye la voz, pero pues se los voy a poner a ver, este, rifaron un iPad mini, a través de Twitter, tenías que subir, eh, muchas selfies, durante unas canciones, y ya cuando se, terminaba la música, la última selfie, que había llegado, con el hashtag, me too, me too, ay no se, no me acuerdo, eh, se ganaba el iPad mini, y pues ya, una chava se lo ganó, pues yo obviamente, no iba a ganar, porque mi teléfono, no es de esos, y Siri, pues tampoco, envió selfies, ni nada de eso, y bueno, ahí en me too, ya vimos a Yayo, eh, llegó a Alex Stretchy, eh, bueno con Yayo, si me tomé foto, con Alex no, porque, si da pena, no se, pero si da pena, o a mi me da pena, igual así de, verlos tan conviviendo, y platicando, y así, y llegar y, hola, la foto, así como que, ah, me da pena, pero con Yayo, pues si me tomé, foto, con Alex, pues ya me tomé otra vez, ya no, eh, me tomé, eh, con Anna Bond, de Cool Brush, eh, genial la niña, eh, también me tomé una foto con ella, y pues ya, estuvimos ahí conviviendo, este, pues ya cada quien les digo, con sus bolitas, eh, luego con, hubo una banda ahí, de música que toca ahí en el bar, entonces, luego no se oía, mucho, y pues ya, llegaron las doce de la noche, y como la cenicienta, a irte a tu casa, porque el evento terminaba a las doce y media de la mañana, pero, no, la verdad, no, mucho se, como que a las doce, ya estaba como que un poquito más desahogado, el área donde, de los mituberos, este, pues ya, nos tuvimos que ir, eh, también vi a Sandy Cohen, pero esta vez no le pedí foto a Sandy, pero sí, que la vi, eh, y ya, eh, de repente no, ya me dice, si, ya se pone un brillo, así, no, se me olvida el fotito y el otro, no puede ser, y pues ya, ni modo, y bueno, los voy a dejar con, los dos videitos que tomé, los dos segundos de video, y las, tres fotitos que tomé, porque no tomé igual muchas, porque se te olvida, como estás conviviendo y platicando, luego se te pasa la onda, pero los voy a dejar ahí con, con esas fotillos, eh, espero que les guste, y, recuerden que estamos en la semana especial, un video cada día, eh, el video del día de hoy, ya estuvo, por ahí, este, de, 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 de un postre, se me hace así, y, mañana viernes otro video, este es otro video extra, aquí en el día de hoy, para todos ustedes, porque dije, lo voy a dejar para el viernes, pero dije, no, lo van a estar pidiendo, así que mejor, eh, dárselos el día de hoy, el viernes, sábado, domingo, otros tres videos nuevos, así que, espérenlos, y si tú eres nuevo en el canal, bueno, suscríbete acá abajito, dice suscribirte, es totalmente gratis, y te van a llegar, todas mis notificaciones, de cuando yo subo video, eh, recuerden seguirme, abajo está mi Facebook, y todo lo, donde me siguen, tengo el Twitter, pero no lo uso casi, la verdad, a mí me encuentran más en Facebook, ahí, síganme, y que más, pues nada más, eh, espero que les haya gustado, y nosotros nos vemos, en otro video, bye. felicitaciones, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, más personas, sí, que bueno, estos son los de los últimos, tres meses, entonces, por eso, los estamos reconociendo hoy, ok, estos son los nuevos, de este último, ciclo, de Partner Awards, y les van a llegar, unos botones, seguro los han visto, eh, Play Button, Hola, estamos aquí, todo en mundo, Javier, y bueno, así de ni aya la conocen, aya no la conocen, y ya se acabó la conferencia, nos dieron una super conferencia, bien grandota, perdón si no se escucha, porque hay mucho ruido, pero pues, están muchos brokers, está Floritere, Memorabilia, Ryan, Rulo G, las de mis locuras, Magafi, ahí hay muchos, que ya los verán en el video, y en los otros. Pues esta reunión de YouTube, ya acabó, ahora nos vamos a, la otra de Me Too, ¿verdad Javier? Este, ya casi no hay un viento, ya está vacío, perdón por ese movimiento variador, pero bueno, entonces, vamos a la otra, pues ya no, esta bonita, miren aquí está, es una bonita iPad, ahora miren, les voy a ser muy sincero, la iPad viene abierta, les voy a decir por qué, es la iPad que usaba, que supos un tiempo, y ya va destrozando, entonces, decidí, está buena, todavía sirve, me dijeron que un pequeño detalle, no sé qué sea, un pequeño detalle, como en la esquina, perdón, en el Cajor, o así, pero el iPad está bien, o sea, no está, no está dañada, funciona, entonces, es una iPad usada, de Jesús, con todo cariño, para ustedes, de hecho, ahorita tengo oportunidad, checarla, y, y ya no voy a decir nada, es una iPad, obviamente, está nueva, es una iPad que viene, de los Estados Unidos, que obviamente, pues tienen que hacer, chequear en el aeropuerto, y la abrir, pero está nueva, o sea, ahorita la van a ver, viene con, su bundita, y todo esa cosa, entonces, está buena, no quiero decir, está usada, Jesús, no ha visto pornografía ahí, que no se preocupen, está bien, ok, ahora, eso es por este lado, para por el otro, este, mi querido compañero, ¿quién ganó? así que, a ver, vamos a ver, Ryan Shaw, ¿cómo, cómo? Ryan Shaw, es, Tim Ryan Shaw, soy yo, yo no gané nada, es que, no, yo no gané, porque, pues soy medio, medio bastardo, pero, tan cabrón, soy ese rollo, yo lo hago, a ver, es Daniela, a ver, a ver, ¿quién es Daniela? ¿quién es Daniela? ¿quién es Daniela? A ver, calma, amiga, es Daniela, este, Daniela Hernández, Daniela Hernández, Daniela, Daniela H, ¡Miraza! ¡Ay, que ganaste, que ganaste, que ganaste una noche de pasión, con Jesús, el borde, venga, 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 felicidades, por ti, ¿quién es lo primero que haces con todo esto? Voy a ver lo que Jesús está viendo, ¡oh! ¡Eres muy inteligente, eres muy inteligente Daniela, qué bueno que veas en la Biblia, en el iPad, porque es lo que ve Jesús, ¡Claro! Jesús, muy bien, ¡Claro! ¡Claro que la quieras! ¡Claro que la quieras! ¡Te la damos en la salida! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya te va bien! ¡Claro, ¡Claro! ¡Felicidades, por tuitear, y con ustedes en tu vida, la ven muy bien. Estamos en la reunión de Me Too, no se ve nada, se ve todo oscuro, pero ya es pura plática, y música, y bebida, y alcohol, y adiós. Y Javi se tuvo que ir, antes, porque no lo dejaron entrar, ya que era menor de edad, pero bueno, perdón que no se ve, pero, ahí está el flachazo de Cire, pero, bueno, eso ha sido todo, y espero les haya gustado, ¡Adiós! Les mando un fuerte abrazo, a todos los Amy Lovers, y, los quiero mucho, igual que a mi amiga Inu, ¡Adiós! 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 ¡Adiós!